Música Viviendo en esta maldita sociedad Y donde todos quieren tu dinero Te cobran por respirar Por lo que trabajo logras escandar Y ganar Y los momentos más a la iglesia Para poder sentir tu paz Pero te acuerdas que el tiempo tienes que pagar Y que esa roca faltaba De la palabra de Dios y tu dinero de capital Así que el mundo de tu amor será mejor que tu dinero Viviendo en esta maldita sociedad No existe la verdad Y reina tus mentiras Viviendo en esta maldita sociedad No existe la verdad Y reina tus mentiras Malditas mentiras No existe la verdad Y reina tus mentiras Y reina tus mentiras Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.